Porque en este preciso momento se comienza el concierto esta noche ¿Cuántos de ustedes han seguido mi carrera por más de 10 años? ¿Cuántas personas presentes aquí han sido seguidores? ¿Cuántas personas presentes en 18 años? Duel con el hat, ¿Qué es tu nombre? Frankie, ¿What? No sé qué estás diciendo, hermano pueden llamarte a playboy, ¿Okay? Y me aprecio que estés aquí, ¿Alguna bebida? ¿Que estás bebida? ¿Estás bebiendo? No camines, recuerda, no camines, ok, viola, un poco tipsy, no, un poco, ok, eso es todo. Quiero que esta noche ustedes me hagan peticiones. Quiero que sean creativos y me pidan canciones que ustedes entiendan que yo no iba a cantar esta noche. Quiero que me pidan canciones que yo ni recuerde. Let's go. Ok, creo que entendí, let me see, let me see. I don't know, I don't know if I got this, I'm going to try, I'm going to try. Mis noches no tienen lunas, son oscuras y amadas. En esta historia general, la presencia se marcha. Por trenidad mía, hoy no es mía y quizás. Por tan prohibido y sentirme sobre el mar. Indestructible en una llora. Mi abuelo del titán y que sueño y el mar. Y su nieto no es de hielo ni una morca. Un soberbio rendido. Sin su amor ya yo no puedo. ¿Gata? He's like, no, mía. I like that show too, but it wasn't that. ¿Qué quieren escuchar? ¿Ustedes quieren escuchar canciones que tengan 20 años? ¿Ustedes quieren escuchar mis primeras canciones cuando yo pesaba 90 libras? Cuando yo tenía 56 dientes, ¿verdad? Y usted me ama, baby. I love you for that. I love the support. ¿Dónde están mis aventureros esta noche? Ok. We could do that, we could do that. Pero tienen que ser creativos. Tienen que pedir canciones que yo no iba a cantar esta noche. Canciones que Johnny recuerde la letra. Wow. ¿Qué diversas son mis primeras canciones que yo no iba a usar? ¡Oh! 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 Como pasan los años, la ll odiaremos niños, mamita a mí. ¡Oh! 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 Cuidabas de mí, hoy yo veo por ti, hermanita, te adoro, sé que no eres feliz. Otro golpe en la cara, es tu escala señal, y como siempre una excusa que tú ganas a ti, que se duele de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú la aceptas así. Tú eres mi sangre, mi mente es salvarte, y rezo por ti, hermanita, y no te quiere, quiere, quiere como hoy te mueres. Te maltrata, luego tú lo defines, talmente no te conviene, que no lo ves. ¡Llora fuerte, fuerte! Cada vez que te ven, se la reviven, como siento tu temor. De sus manos puedes morir, y si ofertas es sufrir, de mi sueño se molestó. Cuando escupe tu pato, y con malas paradas, y se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, para pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto no hagas, piense bien, tú eres la culpable. Él no es digno de que tanto no hagas, piense bien, tú eres la culpable. Cierra la puerta y no digas nada, el tiempo es corto y como mi guitarra. Quiero tocarte hasta esas ganas, ganas, puse bolas de flores en la cama. Y ya no aguanto, mi piel te llaman, y yo quiero para un cito. No se esmales en mi chichi, no es una locura. Pasan los años y yo sigo... Gracias, baby, gracias. Come on. Come on. Come on, we better can prepare. No, no. Ok, ok, ok Si Dios cancela primaveras Mi nieve en mi pizqueya Cuando se junta una estrella Que el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Ser esa tierra, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a ser en hoy Si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si amor pierde la guerra Te repito, no es normal Y porque fue el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Los montajas no se juntan Pero tú y yo Que esta tormenta pasará Y que no ves que sigo viviendo No es un asunto de tanta bravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice se puede terminar Si tú no estás conmigo Que nuestro enemigo llegue a su final Si tú no estás conmigo Que tu venas como un brillo de antena que me salga Si tú no estás conmigo A este gran sueño tus deseos intenté yo con placer Porque en la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste así porque perdí la fe En mi sueño los de rostro solo escuchaba hablar Me daba cadena de moria al escuchar Ansiosamente empezaba a reclamar Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni de mal Que quiero la vida por ti Tercera mi destino y el amor corre en peligro mi amor Y cuarto que un esclavo del amor Le pisotea el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara Última petición Miquel good C'mon Miquel good C'mon 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 Tengo mucho amor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te dé mal Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a mí me enseñar Me olvidar esto que siento Porque eres tu miña querida Amor Y a quien yo amo Y a quien quiero Y a quien sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Pero cuando te fuiste Que me inventó el amor debido a las intenciones Ah However Ah Ok 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 This one You want You want You want this What does heel leave, What do extremely What does heel leave ON You want this What is your name? ¿Qué es lo que se llama? No sé lo que se llama. No quiero decir que es ofensivo, pero sé que esto es algo que cuando te amas a alguien, y tienes un cariño, ¿está bien? Esto es muy caro, pero para mí, tú eres más valioso que esto, ok? Llevo en mis penas, la valla de tus besos, el fruto de este amor, y al fin del agua, tú saliste ganadora, hoy por ti yo estoy sufriendo, y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer, te besiste el daño, fuiste mi profesor en el amor, y en tus clases de amor.